La historia del arte es una disciplina que nos permite conectar con fenómenos globales en términos sociales, culturales y económicos. Eso es precisamente lo que hacemos desde el Departamento de Historia del Arte en la Universidad de los Andes. Pero lo hacemos desde América Latina. Nos interesa pensar la historia del arte como un fenómeno global, pero situado desde el lugar que conocemos, que es Colombia. Para ilustrar esta idea, podemos tomar como referencia una fotografía de Marc Ferrés, un fotógrafo brasilero que tomó esta imagen en 1882. Es una fotografía tomada en el Valle de Paraíba. Esto es una locación que en ese momento era el centro de la producción cafetera de Brasil a finales del siglo XIX. La imagen, cuando ustedes la miran, se van a dar cuenta que es una imagen perfectamente construida, lo que nos hace pensar que es una puesta en escena. Las personas aparecen casi que en una retícula, están todas vestidas con ropas limpias, blancas en muchos casos, lo que claramente nos indica que no era una situación de trabajo normal. Las personas que aparecen en la fotografía son esclavos, traídos de África de manera forzada durante el siglo XIX en Brasil. Esto es muy importante porque a través de esta imagen podemos empezar a conectar precisamente con estos fenómenos globales. La trata de esclavos era un fenómeno internacional. La imagen, además, nos permite conectar con temas de circulación. Estas fotografías estaban hechas por encargo para una empresa no gubernamental que las enviaba como propaganda en un momento en el que la trata de esclavos está siendo cuestionada en Brasil y alrededor del mundo. Acuérdense que Brasil es el último país en eliminar la esclavitud oficialmente en América en 1888. Entonces, esta fotografía funcionaba como una manera de mostrar los beneficios, muy entre comillas, del trabajo de esclavos, de tal manera que no se fueran a acabar los cultivos de café en Brasil en ese momento. La fotografía entonces la enviaban a Europa a las exposiciones universales, se proyectaba en exposiciones con el uso de un dispositivo que se llamaba la linterna mágica, que es básicamente nuestro antecesor del proyector. Hoy en día circulaba como forma de tarjeta postal, es decir, es una imagen propagandística. Entonces, este tipo de fenómenos son los que estudiamos desde la historia del arte. Así es como nosotros nos aproximamos a las imágenes, imágenes que nos disparan a pensar precisamente en estos fenómenos globales, a partir muchas veces de cosas que parecen ser muy sencillas, como esta fotografía.